Música Amigos desde Santiago de Chile, desde la pista principal del Circo de los Tachuelas queremos desearles a todos ustedes feliz navidad y próspero año nuevo ese saludo va para todos los amigos del circo, para el público leal que nos acompaña para todo ese público que nos esperó durante la pandemia a todos los circos Amigos del circo latinoamericano, desde acá un saludo cariñoso de la familia malueta del Circo de los Tachuelas les deseamos a todos ustedes feliz navidad